¡Uh! Tenemos un segmento en el programa que se llama Preguntas Random. A ver. Vamos con la primera. Me tenés que ser sincera, por favor. Claro. ¿Con quién de todos los ministros viajarías? Lidia Che, nos vamos a Mendoza un fin de semana. Y me llevo bien con todos. No, no, pero ¿con quién decís viajo? A ver. ¿Con quién te ves? Es que no quiero ser injusta porque soy, a ver. No, pero no voy a estudiar a todos los ministros. ¿Con quién? Que decís, bueno, me llevarías bárbaro yendo a la montaña, caminando, sé. Somos amigos porque hemos trabajado juntos ya hace muchos años. Entonces, a lo mejor con uno charlo más, con el otro me río otra cosa. Pero ¿con quién viajarías? Bueno, vamos a llevar a Juan Pablo Perea. Ah, mirá, Perea. Somos amigos desde Santa Lucía hace muchos años. Con el Juante, con el Juante. Mirá, con él viajaría. Sí. Perfecto, me sorprendió, mirá. Ah, mirá, ¿viste? No, somos amigos de Santa Lucía, compañeros de trabajo. ¿A quién le llamarías por una sugerencia? Roberto Gutiérrez. A Gutiérrez, lo es. Es más como el pater familia, me parece, Gutiérrez. Sí, Roberto siempre está ahí para darnos el consejo justo. Mirá, muy bien. Un grosso. Eh, ¿con quién te juntarías así a tomar mate, a merendar? Y con el Juan Pablo tomamos café, con el Guido, con el Guido podrías juntar para tomar mate. Con el Fernando Perea, que te reís un rato con Fernando. Perfecto. Sí. Eh, ¿tienen grupos de WhatsApp los ministros? Tenemos un grupo de gabinete, donde nos van informando actividades y... Están todos los ministros, no hay uno que no está. No, no, estamos todos. No se armaba el día. Estamos todos. Ok. Con la Silvia también, que es la única chica del gabinete. Ayer la tuvimos en el programa. Sí, sí, la conoces a Silvia. Obvio, hemos sido compañeras de Santa Lucía. También. Somos las dos únicas chicas, estamos haciendo ahí la liga femenina, estamos reclamando los derechos. Se viene la liga, van a jugar al fútbol, a algún deporte, no. Para jugar soy mala, veo, veo fútbol, me encanta. Pero para jugar después, hay unos videos míos atajando ahí que lo dicen todo. Perfecto. ¿Qué haces en tus ratos libres? Me gusta ir al gimnasio. ¿Pero haces en un gimnasio o salís a caminar? No, no, voy a hacer cross. Ah, mirá. ¿Pero podés ahora que eso te hace? Y cuando tengo un rato libre, vos lo has dicho. Pero el rato libre lo buscás todos los días o...? No, no, no puedo ir todos los días. No. Cuando puedo. Tal vez hay semanas que no puedo ir, hay otras que voy una. Y cuando tengo, la verdad, un rato libre, aprovecho a mis hijos. Ok. Esa es la prioridad siempre. Siempre los chicos. Sí, si no, bueno, en última salimos a caminar con los chicos. Bien. Esta te voy a hacer una pregunta más emocional, con una carga, con la idea de mostrar al sanjuanino el lado humano de la ministra de Gobierno. Porque por ahí los vemos tan adentro del rol, pero los queremos humanizar. O por lo menos a mí me gusta. ¿A quién le agradecerías lo que ha hecho por vos? Es decir, ¿se te viene un nombre? Marcelo Orrego. Ah, Orrego. ¿Y en el ámbito privado? O sea, más personal, más familiar. Y a mi mamá, sin duda. A tu mamá. Ok. ¿Cuál ha sido, cuál era tu sueño de pequeña? Ser madre. Ser madre. ¿Y lo lográs? Era muy Susanita. Muy Susanita. ¿Y casarte también? También, también me casé, sí. Estoy casada. Tenés Susanita. Soy Susanita. Muy bien. Y esto de no estar tanto en la casa, bien. Bien. ¿No queda otra? Trabajo. Es un poco el tema de la culpa, que es inevitable. Pero la verdad es que más allá de eso, me considero una mamá muy presente, muy cariñosa. Me acuesto con los niños, cuento cuentos. O sea, que puedes trabajar y ser una madre presente y llevarlos al médico. O sea, siempre me doy el espacio para estar con ellos. Bien. Y para cerrar la última, ¿qué cosa te ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Qué cosa? ¿Qué situación? ¿Qué momento? Y yo creo que la muerte de mi papá cuando yo era chica, eso me cambió mi forma de ver la vida. ¿Y cómo la ves? Y a lo mejor porque te hace madurar de repente. Entonces, como que te das cuenta que a lo mejor soy un poco dura en esto de que hay cosas que minimizo y las veo como que no tienen tanta, tanta importancia. No soy una persona que dramatice mucho. Soy muy práctica y creo que... Más viviana. Sí. O sea, es como que le huyo al drama un poco. Sé de lo que es el dolor en otras situaciones, entonces hay cuestiones donde creo que todo tiene solución, excepto la muerte. Muy bien. Bueno, ministra, muchas gracias por recibirnos acá. Gracias, Lila. En la oficina. Muchas gracias a vos. Bueno, nos vemos pronto. Si Dios hace lo que sea. Bueno, nos vemos. Un beso.